Estoy muy feliz y decirle a todos en general de los que estamos participando ahora es muy importante esta elección como Carlos lo dice. Yo creo que ya en este día es el lanzamiento de todos. Creo que lo tomamos que tener como compromiso, ya que nos hemos comprometido, de tomarlo como compromiso realmente a luchar voto a voto. O sea, empezar a trabajar con el vecino y poder lograr esto. Si se gana, bienvenido sea. Y si no se ganara, yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir unidos. Este es un principio de este partido de tercera posición que me dio la posibilidad de participar. Así que yo creo que nos tenemos que comprometer todos en diferentes lugares que somos del departamento Junín. Creo que es muy importante trabajar y comprometernos. Hoy es un momento de comprometernos. Antes sabíamos si íbamos a ser candidatos. Bueno, ahora estamos comprometidos a ser candidatos. Creo que es el mejor momento para empezar a trabajar. Así que yo quiero agradecerles a todos, a todos mis amigos, los que están acá, que me dieron la posibilidad y el ahínco de darle para adelante. Bueno, voy a poner todo mi esfuerzo. Y yo quisiera que todos los compañeros en general hagan exactamente lo mismo. Hoy estamos comprometidos en este partido y vamos a ir al frente. Yo creo que el boca a boca y el compromiso que tenemos en general con todos los compañeros. Estar unidos con todos los compañeros, acá no hay agresión de nada, de los otros espacios que van con nosotros. Acá lo que tenemos que tratar nosotros es sumar y trabajar permanentemente en esta elección, que son 60 días que van a ir siendo un poco más fluida, con mucho más movimiento a partir de los 30 días en adelante. Así que yo les agradezco mucho. La verdad que estamos muy contentos por poder hacer este lanzamiento. Agradezco a todos los compañeros y compañeras de Carping que nos están acompañando en este momento. La verdad que es un gran desafío para nosotros poder llegar a la Intendencia. Y creo que con el aporte que nos están haciendo los compañeros de tercera posición, acompañándonos con una lista de concejales, se hace como más factible aún. Así que les súper agradezco por el compromiso. A Nati especialmente, que se puso al hombro también el armado de nuestro departamento, con lo que eso genera, con toda la presión. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y estamos muy esperanzados de que vamos a lograr el triunfo. Y así, si no se diera, también hemos formado un gran equipo y creo que vamos en ascenso. Así que muchísimas gracias por todos los aportes. Y a Sol, por supuesto, mi compañera, y creo que la generadora de la mayoría de toda esta magia que está ocurriendo en nuestro departamento. Así que muchísimas gracias. Gracias.